¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis queridos Audio Gang, les habla su amigo Mesty Beats de Inédito Music y pues bueno, en este video tutorial te vengo a enseñar siete plugins similares a Clados A o al famoso plugin Teletronic, ¿ok? Ese es de Universal Audio y que también lo hay en físico. Pero bueno, hago este tutorial, mis queridos Audio Gang, porque muchos me dicen, ¿cómo hago para conseguir el plugin Clados A? ¿Cómo lo consigo? ¿Por qué no lo subes? Pero muchos saben que los plugins Waze son plugins de paga, ¿ok? Y si tú quieres tenerlo, pues tienes que pagar las licencias. Así es, mis queridos Audio Gang, siete plugins similares a plugin Clados A o el plugin famoso Teletronic, ¿ok? Ya saben, como siempre, a mano derecha te van a aparecer mis redes sociales. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para que cada vez estés notificado cuando subamos un video tutorial, ¿ok? Y sígueme en Instagram también. Y también te voy a pedir un gran favor, mi querido Audio Gang. Cuando tú veas en mis tutoriales, cuando tú veas publicidad, deja que corra 10 o 15 segundos, ¿ok? Con eso me ayudas, mi querido Audio Gang. Con eso haces que este canal crezca, ¿ok? No lo saltes, ¿ok? Mis queridos Audio Gang. Entonces, vamos rápidamente al video tutorial. Y vamos a ver acá. Tengo los siete plugins. Y como les decía, este es el plugin que todo mundo quiere, ¿ok? Este, Clados A. Este plugin, como les digo, el Clados A es de los Waze y es un plugin de paga, ¿ok? Yo, por ejemplo, a veces suelo utilizar este presa de acá, Vox, pero se lo pongo en off ahí y escuchemos qué es lo que hace. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Wow, a mí la verdad particularmente me gusta mucho este plugin, ok, el Clados A de los Waze, lo trabajo bastante, lo uso bastante en mis producciones musicales y en mis proyectos, ok, a la hora de mezclar un hijo, van a disculpar, el hijo estos plugins de acá, el Clados A, el Clad 3A y todo lo que es la línea de los Waze. Por si acaso Waze no me paga nada por hacerle publicidad, ok, solamente son mis plugins favoritos y los que me dan buena calidad de audio y buenos resultados. Bueno, el tutorial se trata de 7 plugins similares a Clados A, ok, vamos a ir conociendo esos 7 plugins, pero primero quería mostrarle este plugin, ok, el Clados A, que se utiliza bastante para mezclar voces de trap, de rap, de reggaetón, todo lo que es procesamiento de voces, puedes utilizar este plugin en Clados A, ok, y también para baterías, para instrumentos, es genial porque le da unos colores análogos a tus mezclas. Entonces vamos a ir al primer plugin, que sería este de acá, el CA2A de Cacewall, ok, entonces vemos que es casi lo mismo, lo mismo, voy a ponerlo por acá, el Clados A, un ratito, lo voy a poner acá, ahí, y que se quede aquí, ahí, que se quede, y ustedes van a comparar, ok, miren, es casi la misma interfaz de audio, se podría decir, es casi la misma, miren, es casi lo mismo, sino que el color no más cambia, la interfaz de los Waze, es un poquito más colorida, por ejemplo, por acá, un color plomo más oscuro, y es casi lo mismo, casi lo mismo, obviamente que este plugin, el de Cacewall no tiene esta opción de analog, 50 Hz, 60 Hz, off, y eso no lo tiene, ok, pero después lo tiene, miren, lo que es acá, el vúmetro, lo tiene también acá, gate reduction, db, más 4 db, más 10 db, lo tiene también, y acá vemos que también tiene esta palanquita de acá, ok, y lo mismo lo tienen los Waze, ok, limitador y compresor, limitador, compresor, también vemos que tiene las dos perillas, las dos perillas que, que siempre suelen tener estas emulaciones de teletronic o de cloud-straw, ok, el gate reduction y el P-reduction, luego de eso, vemos que tiene también lo que es el vúmetro, y me dio la frecuencia acá, lo mismo, similar, ok, pero vamos a ver la calidad, ¿qué tal es la calidad? Escuchemos. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer, quiero volverte a ver y disfrutar tu piel, hasta el amanecer, es que bebé, me encanta tu ser. La calidad es buena, no se los voy a negar, este plugin me gusta mucho, también lo utilizo, miren, sin el plugin y con el plugin, ok, vamos a mutear el plugin, este K-K-Wall. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer, quiero volverte a ver y disfrutar tu piel. Ahora vamos a activar el plugin. Bueno, estamos sintiendo y escuchando que le da un poquito más de suavidad a las voces, ¿no? Le da un poquito más de suavidad, y bueno, tiene ese aspecto análogo también, y suaviza las voces, ok. Este plugin es muy bueno, K-K-Wall, ok. Vamos con el segundo plugin, que sería de la línea, ya saben, de Analog Obsession, ok. El Lala, el famoso Lala, que muchos productores veo que lo utilizan, ok. Por aquí, vamos a escucharlo, ok. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer, quiero volverte a ver y disfrutar tu piel. Hasta el amanecer, es que bebé, me encanta tu ser. Se podría decir que es un poco más agresivo, ok. Genera más frecuencias armónicas, es un poquito más agresivo que el anterior que estábamos probando, el de K-K-Wall. Analog Obsession, Lala. Acá vemos que tiene lo mismo, miren, vean el K-2A, tiene la perilla del gain y tiene la perilla del pay reduction, lo mismo. Y por acá, esto es lo que no tiene el K-2A de los Waze, un mix, un drive, ok. ¿Qué significa esto? La cantidad de efecto que tú le vas a dar a las voces, la cantidad de compresión, ok. Si quieres, lo puedes dejar al tope, al 100%, o a 50, a 70, a 80, ya tú lo ves, ok. Eso es lo bueno que tiene este plugin. Luego de eso vemos que tiene también el boomer, lo mismo. Vemos que tiene también acá un fader o un botón, se podría decir. Ya, de power, limitador, ok. Entonces, esto lo dejamos ahí, encendido y apagado, ok. Luego acá vemos que esta parte de acá es un amplificador. Dice, se podría decir que tiene la opción del sidechain externo, ok. Vemos que tiene la opción igual acá una perilla o un fader, como quieran llamarlo al estilo americano, fader. Nosotros le decimos perilla en Latinoamérica, ok. O en Sudamérica, perillas. High pass, frecuencias altas, ok. De 20 Hz a 500 Hz, ok. Luego vemos que frecuencias mid de 5 kHz a 10 kHz. Y las frecuencias... Aquí me bajaron, la verdad que no sé qué es esto, MG. A mid, 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 mid. Frecuencias, para darle más frecuencias, la cantidad de medio, ok. Mi ganancia es. Y acá, high, frecuencias, frecuencias altas. Vemos que tiene del 0, del 10% a 0%, ok. Y acá externo. Y eso, mi querido Sabio Gan, escuchemos una vez más. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel, hasta el amanecer. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel, hasta el amanecer. Es que bebé, me encanta tu ser, y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Ahí me gusta, ¿ok? Tiene, como les digo, le agrega un poquito más de excitaciones armónicas Es un poquito más agresivo este plugin Lala Pero tiene sus detalles, ¿ok? Entonces es un plugin que se los aconsejo Y este plugin sí es gratis, ¿ok? Van a la página de Análogo Obsession y se lo descargan, es gratis, ¿ok? Bueno, seguimos con el tercer plugin que sería este que es una bomba, ¿ok? Por aquí, por aquí la vamos a poner Este Mi pantalla es muy chica, pero igual Vemos aquí, mis queridos AudioBank Que lo que sería el plugin El White 2A De los T-Rack de IK Multimedia T-Rack 5 Vemos que por acá tiene Este plugin es un poquito más completo, se podría decir Ni tanto tampoco, ¿no? Lo único que tiene Bueno, se podría decir que tiene acá sus Sus presets Vemos por acá A ver Hard Compression Vemos que tiene Preseteador Ok Luego Tiene este LR Izquierda y derecha Y la opción Mid-Side, ¿ok? Y por acá Lo mismo La perilla de Gain Y la perilla de P-Reduction Y lo mismo que aquí Miren acá P-Reduction Output Output, ¿ok? Entonces Aquí es Input Output Lo mismo acá, ¿ok? Y encendido Apagado Limitador Compresor Lo mismo, ¿ok? Escuchemos Es que, bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que, bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que, bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que, bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Yo se los aconsejo este plugin El Y2A de IK Multimedia El T-Rack 5 es muy bueno Tiene calidad, le genera excitación armónica también Se los recomiendo, ¿ok? Utilícenlo Y es similar casi al CladoSALA interfaz ¿Ok? Miren, vean, casi lo mismo ¿Ok? Vamos con el cuarto A ver, un, dos, tres, sí Con el cuarto Otra emulación Emulación similar a CladoSALA O a los Fluid Intelectronics, ¿ok? Esta es otra emulación De la línea de Clangel Este sería lo que es el M-Hook Y escuchemos Es que, bebé Me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que, bebé Me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Este sí se podría decir que genera unos colores suaves. Es un plugin preciso, la verdad. Comprime las frecuencias, es bien preciso y le genera también esa excitación armónica suave. Y lo bueno de este plugin, que tú le das acá, en esta flechita aquí, abajo, y te trae esto. Te trae estas opciones acá. Ustedes miren por aquí, lo que es el timbre, el dry, lo que es el efecto side-chain y lo más importante, el dry-wide. ¿Qué significa eso? Eso es la cantidad de efectos que le vas a dar a las voces de 0 a 100. Lo puedes dejar en 70, 80% o 60%. Escuchemos. Sí, escuchemos. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Al cien por cien. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel. Guau, de verdad, como les digo, este plugin, el M-HOOP de Klanger, es fenomenal. Es recomendadísimo, ¿ok? AudioGang tiene que tener sí o sí este plugin. Increíble, me gusta mucho cómo trabaja y le da ese color suave, análogo a las voces, ¿ok? Luego de eso, tenemos el DA2A, este plugin, este, este, este de aquí, ¿ok? Que tiene lo mismo, miren. Aquí está lo que es Gain y Pace Reducción, ¿ok? Y acá lo que es el ataque y el release y limitador y compresor. Y igual tiene el boom, ¿te escucha más? Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Es que, bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Es un plugin liviano Este no pesa mucho, la verdad es un plugin muy, muy liviano No te va a consumir mucha memoria de la RAM también La interfaz es sencilla Cámbienle ustedes el color negro y rojo y pónganse el color gris aquí Y lo mismo que el clavosa También trabaja muy rápido Es un compresor ni pasivo ni tan agresivo Está por ahí, semi agresivo se podría decir Pero genera esa compresión Se los recomiendo también La interfaz me gusta, es bonita Y nada mis queridos de Ogán, es un plugin sencillo No se necesita demasiado conocimiento para utilizar un compresor Ya los compresores vienen determinados Si tú no puedes utilizar un compresor Te recomiendo que vayas primero por los presets Le das aquí, mi derecho Ahí están los presets De igual manera aquí donde dice el load Ahí están los presets de Waze Ya Tú eliges uno Y si le va bien a la voz Y se escucha bien Pues déjalo ahí No hay más ¿Por qué lo toques? Acuérdate que en la mezcla Menos es más Mi querido yogante lo dice Mesty Beats Ok Vamos con El sexto El sexto plugin que sería Vamos a cerrar este El sexto plugin que sería Wow Estos son gemelos y son todos Se podría hacer Miren, lo mismo casi Este es el BCA2A De Native Instruments En conjunto con Solstube Hicieron estos plugins Y la verdad que a mí me gusta bastante Este plugin El BCA2A Que es casi similar al CLA2A Lo mismo, lo mismo Miren Dos perillas Gain, gain P-reduce, P-reduce Lo mismo Aquí que tiene Esto lo tiene aquí D-reduce input, output Detector de frecuencias High Luego acá El Sidechain ganancia Y bueno Acá tenemos el drive La cantidad de efecto Que queremos darle A la compresión Ok Luego de eso Tenemos Limitador y compresor Y el boom Voy a elegir aquí Este de acá Vocal Y escuchemos Ok Atentos Es que bebé Me encanta tu ser Y tus ojitos Me hacen enloquecer Quiero volverte a ver Y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé Me encanta tu ser Y tus ojitos Me hacen enloquecer Quiero volverte a ver Y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé Me encanta tu ser y tus ojitos me... Bueno, escuchamos y sentimos que le da también esa calidez a las voces. Le da esa calidez, le genera suavidad a las frecuencias. No lo hace tan áspero. Miren, aquí tiene unos, creo que son 6 preces, 5 preces para bajos, baterías, conversión de baterías paralelas, guitarras, eléctricas, pianos y eso. No es difícil de utilizar, lo puedes utilizar manualmente igual. Si tú quieres, puedes trabajarlo de 30 a 40 o de 40 a 60. Escuchemos. Es que bebé, me encanta tu ser y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel hasta el amanecer. Bueno, cada línea, cada empresa que hace estos plugins, estas emulaciones, ya sean de Teletraining o las emulaciones de los Waze o de SoftStore o de otra empresa, lo hace diferente. Entonces, cada plugin tiene su característica. Y este me gusta bastante también porque añade a las voces frecuencias suaves. Le da matices suaves a las voces. Le da, le genera suavidad. Ok. Luego de eso, mis queridos AudioGang, por último, por último, tenemos el Summit Audio, el TLA 100A, que este es un plugin de SoftTube, por si acaso es una emulación de SoftTube. Y este es muy duro, muy bueno, la verdad. Y miren, aquí tiene su preset. Vamos a elegir el de Malebox, que ese es el de Hombre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ok. Male, Hombre, Famela, Mujer. Ok. Tiene su preset. Mire, lo mismo. Ok. Dos perillas. Ganancia y Reducción. Sidechain. Interno, externo. Por acá vemos que tiene ataque, release of low. Rápido, lento. Salida, reducción. Por acá vemos que tiene low put. Ok. Low put. Luego vemos que tiene input, detector de low put. Y aquí tiene esto que es novedad. Clean high, saturación, para darle saturación a las voces. Y esto es lo que sería prácticamente este imagen. Es un driver, prácticamente, para darle qué cantidad quiere darle de compresión a las voces. Paralelamente, ok. Compresión paralela. Compresión paralela, mis queridos audio. Escuchemos. Es que bebé, me encanta tu ser. Y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel. Hasta el amanecer. Es que bebé, me encanta tu ser. Y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel. Hasta el amanecer. Es que bebé, me encanta tu ser. Y tus ojitos me hacen enloquecer. Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Ok, vemos que le da presencia a las voces Le da ganancia Le genera una excitación armónica también suave Suaviza las voces Le genera otros, unos colores, matices cálidos, ok Se los recomiendo este plugin Y es completo como les digo Miren mientras, si tú quieres añadir las excitaciones armónicas Escucha por acá Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Es que bebé, me encanta tu ser Y tus ojitos me hacen enloquecer Quiero volverte a ver y disfrutar tu piel Hasta el amanecer Mi querido audio gang Este plugin, el Summit Audio TLA 100A Se podría decir que es más completo que el Clados A de los Waze Ok Ya con tener aquí esta perilla acá De la compresión paralela Imagen o el driver de la cantidad del efecto de compresión Y por acá Tener esta otra perilla El Clean, el High, el Saturación Ok Luego acá el Low Cut Detector del Low Cut Para cortar las frecuencias bajas Y esto ataque rápido, lento Release rápido, lento Y el Meter Quieres medirlo O Reducción de ganancias Y el Sight Ok Entonces Es más completo que el Clados A Ok Mis queridos audio gang Entonces Les aconsejo Mis queridos audio gang Que ustedes puedan sacar Sus propias conclusiones Yo diría que Ustedes saquen sus propias conclusiones Y así pueden Llegar a A ver ¿Cuál plugin les conviene? Ya ustedes vieron ahí Siete emulaciones Similares a Plugin Clados A O A los O al plugin famoso Teletronic Ok De Universal Audio Ya lo escucharon Ya lo vieron Qué hace uno Qué hace otro Bueno Quiero mis queridos audio gang Que dejen Sus comentarios Los voy a leer Díganme Cuál plugin les pareció mejor De los siete que vimos Ok O te quedas con los weys Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y sígueme en Instagram Se los quiere mis queridos audio gang Cuiden el medio ambiente Y yo me despido Pou Pou O te quedas con los weyos